Juan Rabón Palacios 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 Dios, se las enseñé con miras de quedarme obviamente la escucharon y fue como sí, nos encanta no sé qué, bueno, pues si la quieren pues déjenme, ¿no? Entonces pues ya logré que me dejaran en la banda y de ahí. Lograste, nos enamoramos de la canción y de ti desde hace años No, pero para mí fue como guau o sea, yo me estaba pasando muy bien con ellos entonces fue como, ok, ya eres parte de la banda, así fue como, primer Laura entonces nos faltaba la parte de las baterías poderosas, pero pues quien hacía las baterías poderosas, ¿cómo le ibas a explicar que iba a tener que tocar una escribilla y unos chasquidos de dedos, siendo que tocaba la batería monstruosa en moderato? Entonces pues esa parte ya creo que te la pueden contar mejor Iñaki y Chá, que son los que hablaron con él para convencerlos ¿Fue difícil convencer a Elohim que tocara la traje con ustedes? Es como cuando te gusta alguien y dices, ay ¿cómo le digo? ¿cómo le digo? Porque tienes miedo al rechazo, pero te gusta un chorro y todo porque después de tocar con Elohim, pues sí, como que ya otros bateristas están en otro rollo, ¿no? Y como dice Sophie, pues Elohim venía de tocar rock and roll, de tocar esta batería monstruosa y esta primera canción de tu Dios, pues estaba muy sencilla, era una cosa con los dedos y una máquina de escribir en lugar de tarola, pero por otro lado Elohim, cuando le enseñamos la canción, dijo, ay, ojalá me inviten porque yo quiero tocar algo así, o sea, como que quiero explotar mi manera de tocar y mi creatividad por otro lado, ¿no? Rock and roll ya lo he hecho toda mi vida y quiero como buscar otras cosas, otros terrenos entonces, pues cuando le dijimos, fue así, ay, que bueno que quisiste porque nosotros nos moríamos de ganas de tocar contigo, entonces, pues ahí fue fue que hasta el momento ya estábamos los cuatro y como dice Sophie pues desde ahí empezamos a hacer canciones, o sea, hubo un click bien padre de todos nosotros para para componer, para arreglar, para vestirnos para hacer, pues, todo lo que nos gusta a nosotros en las bandas, ¿no? que se vean bien y que suenen bien Iñaki, y cómo gracias Michá, Iñaki ¿y cómo le vas a hacer si un día te invitan al Vive Latino a tocar con Fobia, Moderato y Gran Sur en tres escenarios diferentes y al mismo tiempo? Bueno, pues así ha sido nuestra vida desde que empezó el siglo la verdad, todo, desde 2000 estamos, este, en el círculo de varias en el círculo de varias pistas pero para nosotros es bien importante el proyecto en el que estemos trabajando en su momento ese es el proyecto prioritario y te voy a, te voy a hacer una confesión a diferencia de las otras bandas de las cuales estoy muy orgulloso y hemos hecho un desarrollo maravilloso y todo esta banda es nueva esta banda está generando canciones nuevas todo el tiempo esta banda se está descubriendo se está evolucionando estamos en una de las etapas más padres en la vida de cualquier banda ¿no? lo hemos vivido con las otras pero ahorita para mí Gran Sur es como mi bebé ¿no? ¿no? tú puedes tener varios hijos pero pues ahora sí que el más chiquito o la más chiquita pues va a ser tu bebé y este y no es que descuides las otras cosas cada vez que tenemos chamba en cualquiera de los tres grupos nos enfocamos y es nuestra prioridad pero Gran Sur pues imagínate mi situación toco la guitarra toco los teclados me dan el honor de dirigir la producción y digo dirigirla porque en realidad es un esfuerzo colectivo así como en lo gráfico lo lleva Cha la composición la lleva Sofi y el virtuosismo lo lleva Elohim todos podemos hacer canciones todos podemos entrarle a lo gráfico todos le entramos a la producción musical o sea somos una banda en la que hay un liderazgo claro de cada uno de nosotros en ciertas áreas pero eso no quiere decir que no tengamos el espacio para evolucionar para crecer para aprender de los otros entonces para mí también el anhelo de poder hacer música mexicana música con sabor mexicano yo estudiando musicología tú no sabes lo que era para mí que fobia me encantaba y todo pero yo venía venía con ideas folclóricas y se burlaban de mí y me buleaban y me ponían un apodo nuevo ¿no? llegaba con una idea peruana y me decían que yo era Atahualpa Yupanqui y así ¿no? entonces pues era muy chistoso pero siempre quise hacer rock mexicano un sonido más folclórico un sonido con elementos ¿no? o sea con respeto no una apropiación cultural ni nada pero por ejemplo el son huasteco es un pulso muy importante en el proyecto y desde el día uno Chá y Sofi me dijeron claro y la canción que propuso Sofi tu Dios pues tenía todo todo la esencia para hacer un son y de ahí nos fuimos finalmente somos una banda de rock hay guitarras eléctricas hay bajo, batería ¿no? y la Sofi le canta bien acá entonces no es no es como una cosa súper suavecita ni nada es rock mexicano tal cual en esta época de pandemia desafortunadamente muchas bandas la están sufriendo son más de 6, 7 meses platicaba con con nuestro amigo Pinocho de Scrambóticos platicaba con Miki de Molotov platicaba con la raza de víctimas que están por venir a Desvelados también ha sido complicado reunirse para crear se están reuniendo por Zoom ¿cómo lo están haciendo? ¿cómo ha nacido este proceso creativo? y luego los vi juntos en el video sí pues es que justamente esa es la magia que buscábamos porque ahorita pues todo lo tienes que hacer como estamos ahorita contigo ¿no? ¿cuántas veces nos hemos visto qué ganas de estar allá en Monterrey en el estudio y luego nos echar unos tacos una carnita sal algo así pero pues ahorita no se puede ¿no? desgraciadamente es el momento que estamos viviendo pero yo creo que de lo malo se puede encontrar lo bueno este disco nuevo de Gran Sur lo empezamos a a promocionar a finales del 2019 sacamos cuatro sencillos porque la idea era presentarlo completo tocando en el Teatro de la Ciudad acá en la Ciudad de México un lugar super bonito para nosotros fue un gran logro que sí pudimos hacer ese concierto y la idea era sacar uno o dos sencillos más a principios del 2020 y luego sacar el disco ya completo en plataformas y también físico pero pues de repente se atraviesa toda esta bronca de la COVID-19 y pues sí la verdad como que nos dio para abajo no sabíamos qué hacer si seguirle promocionando como si no pasara nada no sabíamos la verdad entonces paramos un rato y hace unos tres, cuatro meses decidimos arrancar otra vez donde nos habíamos quedado con esta canción que se llama Buena Suerte que es un danzón que también compuso Sofi pero ya habíamos hecho como algunos videos desde casa ¿no? como lo que estamos haciendo ahorita que a lo mejor yo agarro el bajo Sofi la guitarra y tenía aquí un teclado y lo juntamos todo en una pantalla ya queríamos como como salir de esto porque también se nos canceló por ejemplo un concierto en el South by Southwest en Texas entonces el festival se fue virtual entonces hicimos esto pero para un video queríamos hacer algo distinto entonces lo que hicimos fue armar un nuestro propio teatro nuestro propio lugar donde íbamos a presentar la música de Gran Sur en un teatro que no sabemos ni dónde ni cuándo está entonces pues armé de manera digital como estos telones algo como lo que estás viendo ahorita de hecho salió de un zoom la idea también pero como mucho más elaborada mucho más armada entonces queríamos estar los cuatro juntos obviamente no se podía en el mundo real pero en el mundo mágico del video y de Gran Sur pues sí ¿no? entonces hablamos con Guillermo Llamas que es el director de videos con el que hemos estado haciendo todos los videos de este disco y le contamos la idea y me dijo pues sí, sí se puede de hecho ustedes tres Sofi lo oí digo Iñaki tú Chay y Elohim pueden venirse a mi estudio tú vienes a una hora el otro viene a otra hora el otro viene a otra hora los firmo contra una pantalla verde pero Sofi ¿qué vamos a hacer con ella? porque Sofi está en Zacatecas ella es de allá y pues toda la pandemia la ha estado pasando allá entonces pues no podía venir para acá estaba muy complicado muy riesgoso entonces se nos prendió el foco de bueno pues mandarle una pantalla verde un croma por paquetería su vestuario también a la puerta de su casa también y Sofi ya encontró allá un buen amigo que le ayudó a filmarse y a iluminarse y todo y Llamas iba dirigiendo todo por el teléfono así de la mirada acá la mirada allá la mano acá la mano allá no me vea sí veme etcétera etcétera tal cual como nos lo imaginábamos aquí los telones suben bajan no hubo que mandar pintar nada no hubo que mandar imprimir nada o sea todo se hizo digital y pues la verdad estamos muy contentos con el resultado porque se hizo a la distancia se hizo a la mitad de una crisis global a la mitad de una pandemia y pues ya nos gustó ya queremos hacer todas las canciones con video y pues creo que ahora ya estamos como súper armados y listos para seguirle ¿no? pues porque no sabemos esto para cuándo vaya a terminar pero pues nosotros como decías hace rato pues somos músicos no es fácil para las personas que vivimos de esta industria pero pues esto tampoco nos va a impedir que sigamos haciendo música siendo creativos porque pues a nosotros nos ayuda mucho la música de otros músicos mucho las películas mucho las series entonces pues nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena para que todos tengamos esta pandemia la llevamos de una manera mucho más ligera más llevadera sin duda compadre amigo definitivamente el proceso creativo lo entiendo perfecto yo cuando vi el video juré pero juré que estaban los cuatro ahí juntos hasta que me empecé a dar cuenta de ciertos detalles tipo episodio uno que fue todo con green screen de Star Wars y los felicito gran trabajo ¿cuándo saldrá el disco? el primer video del primer sencillo estudios pero ¿cuándo va a salir el disco ya completo o van a ir subiendo una rola y luego el mes otra y luego otra no este de hecho ya hay un disco completo que se llama se llama Hay Dolor ese disco es el que tuvo su primer sencillo que se llama Tu Dios pero ese disco tuvo como cinco sencillos y ese ya está está en Spotify está en todas las plataformas tenemos también un montón de videos de ahí pero de este segundo disco que apenas estamos en la quinta canción pues también también ya cambió el paradigma ahorita lo que las agregadoras y las disqueras te están como sugiriendo es que vayas estrenando rola tras rola y que realmente el disco sea como una cosa al final como la cereza del pastel en donde ya lo tienes físico ya lo puedes vender en tus tocadas pues casi nadie casi nadie compra ya se dice entonces pues un vinilo pero una edición pues muy chingona Chá obviamente hace unos diseños increíbles la gente está esperando este segundo vinilo y yo creo que pues antes de que termine el año lo tendremos queremos sacar un par de sencillos más también obviamente para darle mucha vida a este disco tiene canciones maravillosas la canción que va a venir después de Buena Suerte es muy distinta entonces nos gusta también jugar con ritmos y con ideas distintas y sorprendernos a nosotros mismos y sorprender a toda la gente que le gusta Gran Su entonces pues estamos estamos ya como ya están mezcladas otras dos rolas así vamos como adelantados ¿sabes? y lo mismo con el diseño y lo mismo con las ideas de video entonces sí yo espero que el vinilo sea como lo último del proceso este para que ya la gente pueda tener ya su disco lo tengan físico lo puedan pedir incluso a entrega a domicilio ahora con la pandemia va a tener que ser así pero hasta la hasta la maquiladora de vinilo cerró con la pandemia ¿verdad Chá? sí, estamos en fila ahí a ver cuándo nos toca ahora el trabajo del video de Buenas Suertes sensacional me encantó pero adelántame ¿cuál es el siguiente sencillo? a ver Iñaki pues a ver Sofi dales un quemón sin sin balconearnos a ver Sofi ¿qué les puedes decir de la que viene? era para bailar en la playa pero ahora pues es algo como híjole cumbia tal vez ¿quién sabe? ¿cumbia rockera? cumbia rockera puede ser a lo mejor ¿quién sabe? nomás les adelanto pero sí, viene muy buena la verdad es de las canciones que más me gustan de este disco y de las que más me emocionan entonces pues sí van a bailar los vamos a hacer bailar mucho y como se debe bailar excelente mucho y pegadito la siguiente pregunta y esta es obligada ¿cuándo van a poder venir a desvelados a Monterrey Nuevo León? yo los traigo mira vino Carla Medina que acababa de estar en los Oscars con Brad Pitt y George Clooney vino Mauri de Magneto que voló desde Miami vinieron literal con su traje este como si fueran ir a saltar la casa de papel o Breaking Bad con su careta y sus cubrebocas yo los traigo ¿cuándo pueden venir al pueblo a tocar? pues antes de que acabe el año antes de que acabe el año nos tenemos que ver por allá digo ya casi se acaba ya estamos en los meses que terminan en Bré o sea que estamos a nada pero nosotros felices de estar por allá de hecho este fuimos a tocar a Monterrey a un festival allá y nos fue súper bien ya sabes que ahora puedes ver dónde te escuchan cuántas personas te escuchan y la segunda ciudad donde más nos escuchan después de la Ciudad de México es Monterrey entonces sí tenemos muchas muchas buenas de andar por allá y pues nos ponemos de acuerdo y antes de que termine el año te caemos por allá pero te aguantas ¿eh? va prometido que sí pero sí me urge saludarlos igual cuando quieras venir como el auto con fobia se traen a Sofi bienvenidos todos órale ya vas ya rojiste León va pues les deseo lo mejor de las suertes de veras este laboratorio del Gran Sur me gustó mucho lo que había escuchado el disco anterior y este primer sencillo gran video me gustó mucho un video de vanguardia muy bien hecho muy bien trabajado la postproducción está sensacional los felicito por esta colaboración y este trabajo y muchos años para el Gran Sur y ojalá que puedan venir pronto a Monterrey gracias Juanra estamos bien agradecidos por el espacio y también invito a todo tu auditorio a que nos sigan a través de redes sociales como arroba gran sur mex que nos sigan y se suscriban a nuestro nuevo canal de video en Bebo estamos muy contentos al fin se nos hizo tenerlo que es Gran Sur Bebo y que nos den likes y ahí estamos leyéndonos todo el tiempo excelente aparte me imagino que fue un rollo el nombre mi querido Chavo Iñaki un nombre que escogieras que estuviera libre en Instagram Facebook YouTube Fotolog MySpace Pornhub etcétera etcétera Pornhub pues mira yo ya tengo la experiencia de que cada vez que quiero sacar algo en red social como hay millones de chinos que tienen algo que ver con cha cha siempre ya dije no ya el tal cha en todos lados entonces dijimos Gran Sur Mex en todos lados así como dice Sofi Twitter, Facebook, Instagram en todos lados estamos como Gran Sur Mex ya muchas gracias Iñaki con lo que quieras despedir la entrevista primero tú y luego cerramos digo cerramos con mi Sofi bueno pues un abrazo a todos que se cuiden mucho que hagan caso a la Organización Mundial de la Salud que la agarren como una autoridad este creíble ya que los gobiernos ni estatales ni federales sirven para mucho este esto no se ha acabado pero nosotros estamos haciendo música para todos ustedes lo estamos haciendo de la mejor manera que podemos estamos reinventándonos para hacer música los músicos estamos este ahora sí que sin sin shows pero con actividad estamos creando estamos generando cosas nuevas porque sí creo que la música cura la música puede ayudarnos a que seamos empáticos hay que tolerarnos todos con todos hay que hay que ser muy empáticos hay que tolerar la diversidad la diferencia y más allá de tolerar ir más allá de la tolerancia y aceptación ir hacia el amor yo creo que ahorita lo que necesitamos va a sonar muy hippie lo que necesitamos es amor y empatía concurro concurro en extrema demasiado mi querido no pues muchísimas gracias la verdad me da mucho gusto verte gracias por medio de ti podemos saludar a toda la banda de Monterrey y pues ojalá nos veamos muy pronto y una vez más gracias a ti por todo y gracias a a todos ustedes que nos están viendo porque siempre nos han hecho sentir muy bien y sin ustedes no seríamos nada la verdad muchas gracias mi cha comadre y amiga sácate cana de corazón que los queremos mucho los extrañamos como no tienen idea ya anhelamos el día de pronto cantar junto a todos ustedes y pues igual Juanra gracias por el tiempo gracias por el espacio y espero vernos personalmente muy muy pronto ya se dijo prometido muchísimas gracias y pronto en desvelados gran sur aquí los esperamos les mando un abrazote a todos suerte allá en el DF gracias igualmente gracias bye 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 y